La Universidad Nacional Agraria te invita a celebrar del 9 al 19 de mayo la Semana del Agrónomo con Festival de Cultura, Jornada Deportiva y Ecológica Nuestra Belleza Una, Feria Tecnológica Celebración a San Isidro y el 16 de mayo con el gran desfile hípico y fiesta danzante ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Te esperamos! Universidad Nacional Agraria Orgullosamente Pública